Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Nuestro seminario de campo se llama Suelo Ecológico, Pasto Verde, Carne Verde, Leche Verde. Un encuentro de usted con el futuro agroindustrial y agroempresarial de su finca en producción de carne y en producción de leche. ¿Qué aprenderás en este seminario de campo? ¿Protocolos relacionados con toda la topografía o esa topografía que tú debes realizar mínimo en ese proyecto? ¿Vas a aprender sobre mecanización de suelos en tierra caliente, tierra templada y tierra fría? ¿Vas a aprender sobre fertilización, nutrición integral de suelos? También sistemas de siembra para pastos en ganadería intensiva en producción de carne y leche. Y sistemas de siembra para pastos de corte para programas de semiestabulación y estabulación con confort. ¿Qué es una estabulación con confort? ¿Qué es una semiestabulación con confort? Estoy transmitiendo desde el Centro de Transferencia de Tecnología Aplicada, la Universidad de Campo de Tierra Pastos y Ganado. Aparte de los sistemas de siembra, tú vas a tener la oportunidad de interactuar con más personas, no solamente de Colombia, sino de otros países, donde vamos a aprender todo el comportamiento y la fisiología de los diferentes pastos. Vamos a cosechar, vamos a evaluar qué es una semilla buena, regular y mala y vamos a aplicar los sistemas de siembra. Después de terminado este paso, ¿qué más vas a aprender en nuestro seminario de campo? Vamos a hablar de protocolos de sistemas de riego, protocolos para cablería y algo muy importante, protocolos como yo puedo armar un diseño de un establo. Y hacemos una relación que es muy interesante. El área que vas a sembrar la determinamos en ejemplos reales, como es este, cuánta comida vas a producir y cuánto se come un bovino en producción de carne y en producción de leche. Y de acuerdo a la cantidad de forraje y el número de bovinos, es el diseño del establo. Entonces vamos a hacer proyecciones de capacidad de carga, en producción de carne y en producción de leche. Cablevía es otro sistema que vamos a hablar de ellos. Entonces, dentro de todos esos proyectos que hemos montado, no solamente en Colombia, sino en diferentes países, vamos a ver muchos estudios de casos y todos estos conocimientos, tú los vas a adoptar y los vas a adaptar a tu proyecto de vida. Quiere decir que Seminario de Campo está basado en resultados de investigaciones, no de teorías, que le van a permitir a usted llevarse en unos conocimientos y unos argumentos técnicos, económicos y financieros que le van a permitir darse cuenta que usted es capaz de realizar ese proyecto de vida que tanto anhela y que tanto ha buscado en producción de carne y en producción de leche. Nuestro Seminario de Campo dura dos días. Incluye el primer día, transporte de la Astoría, donde nos encontramos al Centro de Transferencia de Tecnología Aplicada, donde desarrollamos todas las prácticas de campo. El segundo día, es más técnico, económico y financiero, donde armamos protocolos con base en todas las prácticas anteriores. Incluye el almuerzo de los dos días y los refrigerios. Este Seminario de Campo, al finalizar, entregamos un certificado de asistencia. Nuestros seminarios los desarrollamos cada mes. 11 seminarios año, de enero a noviembre. Ten en cuenta que el resultado del aprendizaje es la experiencia. El resto es pura información. Y para aprender, no se necesita tiempo. Se necesita una oportunidad. Esta oportunidad, nuestra empresa, te entrega conocimientos de campo a través de este seminario. Te esperamos.